¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rioja Juniors ya está jugando en Aymogasta todo el fútbol por la red y zona deportiva. La cobertura de medios El Independiente. Diario El Independiente en Pueblo 8 Noticias. Comenzó el partido, movió el equipo de Santa Rosa. Tanquía, Tanquía por el sector izquierdo, juega por el sector izquierdo para Salas. Se proyecta Salas, traspuso la red central del terreno. Se viene Santa Rosa, viene al centro de Salas. Buscándolo a Brian Ávila, golpe de cabeza. El remate de Jonathan Tanquía. El remate desviado en la primera jugada de ataque del partido en pocos segundos. Fue todo muy rápido, 25 segundos. Y le permitió a Tanquía tener esta posibilidad con un remate frontal. Que para suerte de San Lorenzo le pegó muy mal y salió por línea de fondo. Saca la pelota Matilo Santillán, viene por lo alto, golpe de cabeza de Pizarro. Llega el jugador Salas, Salas juega por el sector izquierdo y se viene Santa Rosa. Pelotazo para Gregoriades. Se viene el número 9, atención. Corre, corre, pero no va a llegar a la pelota. Y salida para San Lorenzo. Una pelota que fue muy larga, a espaldas del lateral de San Lorenzo. Gregoriades la buscó de todas maneras, pero no pudo llegar. Entonces saque de meta en favor del equipo local. Junto a la cámara de Oscar Lobos y Hugo Samsin. Ya estamos con San Lorenzo y Santa Rosa. 0 a 0 aquí en Cancha Pedro Camilo Alén. Primer minuto del partido. Y se viene San Lorenzo, se viene Mercado, Mercado. Atención, viene el remate. Débil, pero con falta. Falta sobre Néstor Mercado. Tiro libre para el ciclón de Vargas. Y está bien la determinación del árbitro. Porque la tenía controlada Mercado. Lo tocaron, lo desestabilizaron. Y entonces esta posibilidad, tiro libre frontal. 30 metros recto hacia la valla. Con muchas ganas el zurdo Ariel Bazán. Atención, tiro libre para San Lorenzo. Arco que da espalda a la avenida Juan Facundo Quiroga. Aquí en la vieja cancha Pedro Camilo Alén. Tiro libre para San Lorenzo. Vestido de San Lorenzo Almagro. Ariel Bazán, el zurdo. Atención, 0 a 0. Dos minutos del comienzo del partido. Va a venir la indicación del árbitro. Acomoda la barrera. Toledo, el árbitro. Viene la indicación. Ariel Bazán, el zurdo. Por el medio, este tiro libre. La jugada para San Lorenzo. Viene Bazán, el remate al arco. Controla el 1. Orellano. Sí, lo desaprovechó el hombre de San Lorenzo. Tenía que haber buscado la comba, la rosca. Como se dice en el fútbol. No le pudo dar. La pelota fue de lleno. Recta hacia las manos del guarda. Meta, Orellano. Ataca Santa Rosa. Viene Ávila al centro. Francisco Nieto. Y va a sacar Juan Navarro. Para arriba el pelotazo de Juan Navarro. Para que vaya Leo Pizarro. Llegó Pedro de la Vega. La pelota la tiene Sala, Sala. En la mitad de la cancha. Pelotazo por el sector derecho para Ávila. Dejó salir la pelota. Matilo Santellán. Cero a cero. Hay salida para San Lorenzo. Que pasa en Aemogasta, Alberto. La pelota viene hacia la mitad de la cancha. La recupera. Leguiza, Leguiza para Zárate. Zárate. Apertura por el sector izquierdo. Recupera Santa Rosa. Se viene Tangía. Jonathan Tangía. Se viene de 8. Tangía. Viene el centro. Golpe de cabeza de Bazán. Federico Nieto. Zárate. Nieto por el sector izquierdo. Va Nieto. Levanta el zurdo para que vaya. Y corra el Chivo Mercado. Y también Leo Pizarro. Sacando por arriba el jugador Maxi Ávila. Golpe de cabeza de Navarro. Viene para Mercado. Mercado para Leguiza. Va el pibe. Leguiza. Leguiza por el medio. Entre dos. No pudo. Y la recupera Santa Rosa por el sector izquierdo. Se lleva el balón. Armando Quinteros. Va al piso. Falta. Tiro libre para Santa Rosa. La infracción del hombre de San Lorenzo. El árbitro no dudó. Pitó. Tiro libre en favor del equipo visitante. Atención al movimiento de Jonathan Tangía. Apareció por izquierda. Apareció por derecha. Si lo dejan jugar libre puede ser una preocupación. Salas levanta. Otro centro más. Golpe de cabeza de Zárate. Le queda la pelota número cuatro. Franco de Lacha. Viene el centro. Viene el centro. Golpe de cabeza de Álamo. Otra vez Armando Quinteros. Por arriba del travesaño. Campo de juego Raúl Garica de la Fuente. Sacando Matillo Santillán para Mercado. Falta. Falta de Néstor Mercado. Falta en ataque. Tiro libre para Santa Rosa. Pide la pelota el número cinco. Jairo Carrión. Le va a dejar a Pedro de la Vega. Pedro de la Vega con este tiro libre. Cero a cero. Estamos en cinco minutos del primer tiempo. Por zona deportiva. Radio La Red y Medios. El Independiente. Un pelillo de noticias. Viene el centro. Pero el remate picó la pelota y se fue. Se animó el lateral izquierdo que recibió solo. Estaban. Lo descuidaron. Lo dejaron recibir. Intentó de lejos. No tenía potencia ni precisión. La pelota se fue por línea de fondo. ¿Cómo está el partido en Aimo Gasta con Rioja Juniors? Alberto. Va a sacar la pelota Matillo Santillán. Viene hacia la mitad de la cancha para Pizarro. Se viene Pizarro. Se escapa Pizarro. Atención. Llega Pedro de la Vega. Manda la pelota por un costado. Hay lateral para San Lorenzo. Lo va a hacer Federico Nieto. Estamos en cinco minutos. Hay lateral para San Lorenzo. Sector izquierdo de la cancha. Federico Nieto. Nieto con este lateral. El pase viene para Bazán. Bazán levanta para Carlos Sardesarte. En dirección de Federico Nieto. Corre, corre por el sector izquierdo. Viene el centro. Muy bueno para Mercado. Golpe de cabeza de Néstor Mercado. Desviado. Bien trabajada la pelota aquí por el sector izquierdo. Cuando vino el centro. Mercado solo de frente. Tenía que elegir la base del palo. La calzó mal con la frente. Y finalmente desperdició una clara opción para el equipo de San Lorenzo. Raúl, después del recital del Indio Solari. ¿Ya están en regreso nuestros colegas? David y Ugaz. Sí. Sí. Me dice Huito que sí. Se viene Mercado. Bueno. Eso es lo importante. Mercado. Mercado por el sector izquierdo. Va Néstor Mercado. El pase viene para Zárate. El remate al arco. Desviado. El remate de Carlos Saul Zárate. La intención fue buena porque entró de frente con pelota controlada. Técnicamente puso mal. El pie no la calzó bien. Y la pelota se fue por línea de fondo. Esto en 6 minutos 45 de este primer tiempo. Cero a cero. Dejamos el micrófono prendido de Raúl Gareca de la Fuente en el campo de juego. Ahora sí me acota nuestro técnico Huito Samzin. Con la pelota se viene Mario Salas. La recupera Quinteros. Quinteros para el sector izquierdo. Levanta, levanta. Golpe de cabeza de Bazán. La pelota viene hacia la mitad de la cancha para Carlos Saúl Zárate. Zárate dejó para Álamo. Rebota la pelota en Quinteros. Hay lateral para San Lorenzo en posición del número 4. Alberto. Recupera Carrión. Jonathan Tanguía. La recupera San Lorenzo. Corre Pizarro. Va a llegar Pedro de la Vega. Sacando Pedro de la Vega. Pero le queda la pelota ahora a Federico Nieto. Nieto juega mal. Y llega Salas. Salas levanta para Gregoriades. Golpe de cabeza buscándolo a Ávila. Llega Álamo de cabeza. Otra vez otro cabezazo más de Juan Navarro. Saca a Ariel Bazán. Y le queda la pelota número 8. Martín Ávila. Viene para Carrión. Carrión para Martín Ávila. Carrión con la pelota. La pelota que saca el número 5. Entrega ahí para el otro. Ávila del partido. Maxi Ávila. Falta anteriormente. Tiro libre para Santa Rosa. 8 minutos 35. Esto sigue de 0 a 0. Con un equipo visitante. Que juega con toda la tranquilidad. Sin el compromiso. Sin ninguna obligación. Y un San Lorenzo todo lo contrario. La obligación de ganar esta tarde. Ahí tiro libre para Santa Rosa. Lo va a hacer Maxi Ávila. No. Le deja la pelota finalmente a Pedro de la Vega. Cazaca número 2. Pedro de la Vega. Tiro libre para Santa Rosa. Viene al centro. Viene al centro por el sector izquierdo. Para Maxi Ávila. Golpe de cabeza. Pelota afuera. Hay salida para San Lorenzo. El partido está 0 a 0 por Radio La Red. Zona Deportiva. La cobertura de Diario Independiente. Un pueblo hecho de noticias. Como está Rioja Juniors. Alberto en Aymogasta. Le guisa para San Lorenzo. Francisco Nieto. Nieto juega por abajo. Y se viene Juan Navarro. Baja. Juan Navarro. Falta. Falta. El otro 5 del partido. De Carrión. Tiro libre para San Lorenzo. Lo hace rápidamente. Pero no dice el árbitro. Se tiene que recuperar. El número 5. Juan Navarro. Tiro libre para San Lorenzo. Estamos en casi 10 minutos. De este primer tiempo. El partido está 0 a 0. Carlos Arate. Tiro libre en terreno de Santa Rosa. Levanta. Levanta. En dirección de Mercado. Golpe de cabeza. Y la recupera Carrión. Tanquía. El pelotazo de Franco Ávila. Buscándolo a Gregoriades. Va a llegar Ariel Bazán. Saca Bazán. La pelota en la mitad de la cancha para Juan Navarro. Álamo. Álamo. Pelota al pie. Va el capitán. Falta. Tiro libre para San Lorenzo. Un gran saludo para Matías Agüero. Ya ingresó al estadio junto a su primo Richard Romero. Buenos jugadores. Tanto Matías Agüero como así también Richard Romero. Que se están preparando para jugar el día miércoles por la noche en cancha de la DAR. Tiro libre para San Lorenzo. Una posibilidad sale desde el fondo con esta pelota detenida. El equipo local que necesita trabajar mejor con la pelota en la mitad de la cancha. Viene al centro el cabezazo de Pizarro. Sacando Pedro de la Vega. Pum para arriba buscándolo a Ávila. El cabezazo de Bazán. La pelota la tiene Gregoriades. Levanta, levanta para Quinteros. Se viene Armando Quinteros. Pelota al pie. Cero a cero está el partido. Va Quinteros. Se viene por el medio. Amagó. Ahora juega por el sector izquierdo para Salas. Tres para la cancha. El número tres de Santa Rosa. Mario Salas. Viene al centro muy pasado. Atención para Gregoriades. Saltó Álamo. Le queda a Martín Ávila. El remate y saca a Juan Navarro. Tercera vez que se desprende el lateral izquierdo. El equipo de Santa Rosa llega prácticamente libre por su zona. Tiró el centro. Esto es un detalle. Algo que tendrá que ajustar el equipo de San Lorenzo. Estamos en casi 11 minutos 30 segundos de este primer tiempo. Hasta el momento los arqueros tranquilos. Sí, por falta de puntería en algunos casos. Y otra porque el juego no se termina en los últimos metros. Con la claridad que necesita. Por eso todavía jornada tranquila para los dos arqueros. Ahí Mogasta. Jorge Alberto Nieto. Queda Carlos Zárate presionado ahí. Llega Carrión. Carrión para Santa Rosa. Para Martín Ávila. Para John Etantanquía. Gran hit de Juan Navarro. Pelotazo de Juan Navarro para Pizarro. Va a llegar el arquero. Gonzalo Orellana. Se queda con la pelota. El uno. Orellana. Sale por el sector izquierdo. Salas. Tiene la pelota por el sector izquierdo. Levanta mal. Y la va a recuperar San Lorenzo con Mercado. Ahora saca la pelota Ávila. La pelota viene hacia la mitad de la cancha para el otro Ávila. Brian Ávila para Jonathan Tanguía. Tanguía. Pelota al pie. Va Jonathan Tanguía. Marca el chivo Mercado. La pierde. La recupera Santa Rosa con Ávila. Viene para Carrión. Carrión en la mitad de la cancha. Falta del otro 5 del partido. Juan Navarro. Y esto pasa porque el equipo de Santa Rosa ha equilibrado el juego. La batalla ahí en la mitad de la cancha. Presiona. Marca. Quita. No lo ha dejado todavía hacerse dueño de ese sector. De la pelota tampoco al equipo local. Hay tiro libre para Santa Rosa. Lo va a hacer Pedro de la Vega. Viene al centro para Gregoriades. Golpe de cabeza. Le queda a Quinteros. El remate. Al arco. Pasó cerca del palo izquierdo de Matildo Santillán. Se salvó San Lorenzo. El centro. El cabezazo de Gregoriades en el rebote. Armando Quinteros. El remate cerca. Mirá vos el resultado de una pelota larga. Colgada. Gregoriades logra anticiparse al defensor. Le queda a Armando Quinteros que le dio de zurda. De rastrón. La pelota pasó cerca del segundo palo. Llamado de atención nuevamente para el equipo de San Lorenzo. Con la pelota Pedro de la Vega. Saca por un costado lateral para San Lorenzo. Qué chance que tuvo Santa Rosa. La primera hasta el momento del partido. Bazán. Bazán por abajo para Mercado. Se viene Mercado. Viene para Zárate en la puerta del área. El pase fue largo para Pizarro. Digamos que existían dos posibilidades. Esta de pretender habilitar al 9. Y la segunda de intentar un remate rápido. Torrasante hacia la bala. Ninguna de las dos pudo hacer el número 10 de San Lorenzo. Y finalmente la pelota se fue por línea de fondo. 14 minutos. Esto sigue 0 a 0. Alberto Nieto en el mogasta. Viene por el sector derecho Jonathan Tanguía. Pelota al pie. Santa Rosa con la pelota. La pelota viene el centro pasado. Matildo Santillán con los puños. No pasó el peligro porque la tiene Salas. Salas por el sector izquierdo. Sigue Salas. Va el zurdo. Viene el centro. Mía gritó. Matildo Santillán en el primer palo. Y tendrá que preocuparse la gente de San Lorenzo por la libertad de movimiento que tiene Jonathan Tanguía. Con la pelota Federico Nieto. Pelota al pie. Se viene San Lorenzo. Va Federico Nieto. Mercado. Domina Mercado. Sigue Mercado. Va el chivo Mercado. Levanta para Zárate. Hubo falta. Otra falta más. De Franco del Hacha. Tiro libre para San Lorenzo. En sector izquierdo. Hay tiro libre para San Lorenzo. Ahora sector izquierdo de la cancha. 0 a 0. Está el partido. 15 minutos del primer tiempo. Lo hace Bazán. Para Federico Nieto. Se viene Federico Nieto. Viene el centro. Viene el centro. Le queda la pelota a Bazán. Para Álamo. El remate. Se salvó Santa Rosa. Se gritaba gol en la tribuna. Y Gerardo Álamos tuvo la chance. Qué linda posibilidad. Luego de esas pelotas. De rebotar en uno. Parecía que no le quedaba a nadie cómoda. Le queda a Gerardo Álamos. Que finalmente su remate. Pegó en un defensor. Y finalmente no pudo concretar. En una situación clarísima. A los 15.30. Álamos tuvo la chance. Pero no fue. Con la... Sí. Dale. Preséntalo vos, Andrés. Todo tuyo. Hay tiro libre para Santa Rosa. De Aymogasta. 0 a 0. Está el primer tiempo. Por zona deportiva. Lo va a hacer Pedro de la Vega. Sector izquierdo Armando Quinteros. Y por el sector derecho. Brian Ávila. Viene el centro. Viene el centro. Se pasó Ávila. Pelota afuera. Hay salida para San Lorenzo. Intenta de todos los medios. El equipo visitante con pelotas largas. Tendrá que ajustar la marca en la línea de fondo. El equipo de San Lorenzo. Otro llamadito de atención. En 16 minutos 40. Lo está viviendo por zona deportiva junto a la cámara de Oscar Lobos. Toda la producción de Nachito Lobos. Saca Matildo Santillán. La pelota viene hacia la mitad de la cancha. Mercado. Mercado levanta para Nelson Leguiza. Ganó Leguiza. Jugando con la casaca número 8. Pelotazo muy largo. Y va a llegar Leo Pizarro. Pelota al córner. Tiro de esquina para San Lorenzo. 17 minutos 10. Tiene la posibilidad. Ahora sí, San Lorenzo. Con este tiro libre de esquina desde el sector derecho. El córner para San Lorenzo. Ariel Bazán. San Lorenzo para buscar de cabeza. Estamos en casi 18 minutos. Bazán con este tiro de esquina. Sector derecho de la cancha. Atención. Se mueve todo San Lorenzo dentro del área. El cabeza. ¡Oh! Y el defensor. Sacó la pelota el defensor. Ávila pelota al córner. Se salvó Santa Rosa. La chance para San Lorenzo. Y Carrión al córner. Finalmente el número 5. El capitán que está en el primer palo. Viene el centro. Viene el centro. Atención. El arquero. Otra vez el arquero. Gonzalo Orellana. Se queda con la pelota. Se salvó recién Santa Rosa. Hay tiro libre para Santa Rosa. Tiro libre para el equipo de Aimo Gasta. Recién la chance para San Lorenzo. Sí, señor. Ese cabezazo de Leonardo Pizarro que tenía destino de gol. Encontró un defensor parado en la trayectoria de la pelota. Salvó la caída de la valla de Santa Rosa. Sí, señor. Hay tiro libre para Santa Rosa. Viene de la vega. Viene el centro. El cabezazo. Otra vez ganando el número 9. Gregoriades. Tiene facilidades para las pelotas aéreas. Cada vez que llegó, terminó ganando. No lo pueden anticipar. Otra cosita también para correr. Si escuchaste la formación de Tesoreri, el pibe Samuel Coria. Coria, sí, señor. En el once titular pistolero. Saca la pelota Matildo Santillán. Viene por el sector derecho para Pizarro. Golpe de cabeza. Otra vez Pizarro. Hacia atrás para Francisco Nieto. Levanta Francisco Nieto para Leguiza. Pelota afuera. Y lateral para Santa Rosa. Alberto Naimo Gasta. La pelota la tiene Zárate. 0 a 0 está el partido. Estamos en casi 20 minutos del primer tiempo por zona deportiva. Leo Pizarro. Francisco Nieto. Estamos junto al profe Juan Antonio Cabrera. Hugo Samzin. Con todos los chicos de zona deportiva. La producción de Nachito Lobos. Nieto. Viene del centro de Nieto. Para Federico Nieto. Le pasa Bazán. Se viene Ariel Bazán. Un remate desviado de Ariel Bazán. Cazaca número 3. Aquí 20 minutos de este primer tiempo 0 a 0. Se proyectó el número 3 por izquierda. Cuando estaba cerca del vértice del área. Recibe una habilitación. Intentó desde lejos. No le pegó bien. Pero bueno. Quería probar el número 3. Finalmente no pudo en un remate. Y careció de potencia. Golpe de cabeza de Juan Navarro. Federico Nieto. Nieto con la pelota. Pelota al pie de Fede. Para Ariel Bazán. Saca por un costado lateral. Para Santa Rosa. Deimo Gasta 0 a 0. Y con estos resultados, profe, ¿cómo está la tabla? Bueno, por ahora, Rioja Junior suma 10 unidades. San Lorenzo suma 8. Estos son, en cuanto a los equipos que tienen posibilidades, independiente de Aimo Gasta, se queda con 7. Se viene la contra para San Lorenzo. Mercado para Pizarro. Corre el 9. Pizarro, 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 Pizarro. Pizarro es un golazo. Pizarro. Llegó el defensor. Llegó el defensor. Maxi Ávila. Sacó la pelota al córner. Qué bien que la hizo el 9. Leonardo Pizarro. Estaba el gol del ciclón. Una pelota que pica justo en el vértice del área grande por el sector izquierdo. Pizarro inteligencialmente ve al arquero que sale apresurado. Cuelga el balón. Tomó demasiada altura. Y esto le permitió al defensor finalmente sacar la pelota por línea al fondo. Tiro libre de esquina en favor de San Lorenzo. Viene el centro. La saca el defensor de Santa Rosa. Falta de Gregoriades. Hay tiro libre para San Lorenzo. Qué bien que hizo la contra San Lorenzo con Néstor Mercado para Pizarro. Fue muy buena la impresión. La definición estaba bien. Le salió demasiado alta la pelota. Y eso es lo que tenía permitiendo al defensor llegar para rechazar. Campo de juego Raúl. Hay tiro libre para San Lorenzo. Ya voy a estar con la mesa informativa Andrés Montevero. Ariel Bazán con este tiro libre. Atención San Lorenzo para buscar el primero. Viene el centro de Bazán para Alamo. No pudo dominar la pelota Alamo. Sacando del hacha para Quinteros. Corre Quinteros. Pelota afuera lateral para San Lorenzo. Lo va a hacer Francisco Nieto. 22 minutos del primer tiempo. 0 a 0 aquí en cancha. Pedro Camilo Alén. Mercado. Mercado para Nieto. Nieto juega por abajo para Leguiza. Va Leguiza entre dos. No pudo. La recupera Carrión. Falta sobre el número 9. Falta sobre el 5. Carrión. Falta de Leguiza. Claro. Cobró la primera infracción. Por eso determina que la pelota está en poder del equipo visitante. En tres cuartos en su sector defensivo. Un saludo para Velorio Chumbita. Marcos. Exactamente. Tiro libre para Santa Rosa. Alberto Naimo gasta. Otra vez como todo el partido. Pedro de la Vega con este tiro libre. Golpe de cabeza de Alamo. Martín Ávila saca Alamo. Llega Maxi Ávila. Cubre. Pedro de la Vega. Valdós. Pelotazo para Quinteros. Corre Armando Quinteros. No va a llegar. Lateral para San Lorenzo. Lateral para San Lorenzo. En posición de número 4. Francisco Nieto. Nieto con este lateral. Todo el fútbol. Con San Lorenzo aquí en cancha. Pedro Camilo Alén. Con Rioja Juniors en Naimo Gasta. Y a punto de comenzar el partido en Chilecito. Entre Independiente frente al Américo Tesorieri. Golpe de cabeza de Salas. La pelota viene hacia la mitad de la cancha. La recupera Navarro. Navarro para Nieto. Nieto para Mercado. Dos contra uno. Pero no pudo dar bien el pase Néstor Mercado para Pizarro. Vos sabés que una deficiencia técnica no le permitió a Mercado habilitar a su compañero que ingresaba solo por el centro del área. Era una linda contra en favor del equipo local. Aparte en ese sector de la cancha no ayudó a Mercado. No se puede jugar por allí. Hay lateral para Santa Rosa. 24 minutos de este primer tiempo lateral para Santa Rosa. ¿Y qué dicen los técnicos? Raúl. Tangía. Viene Tangía. Hay falta sobre Jonathan Tangía. Tiro libre para Santa Rosa. Tiene algunas libertades en ofensiva. Tangía se saca un hombre de encima. Esta vez hizo eso. Y cuando estaba muy próximo a llegar al cuadro grande le cometieron la infracción. Tiene este tiro libre de peligro, de riesgo en favor de Santa Rosa. Tiro libre para el equipo visitante. Acomoda la pelota Pedro de la Vega. También está Jonathan Tangía y Armando Quinteros. 25 minutos. Arco que da espalda a la Universidad Nacional de La Rioja. Todos San Lorenzo para defender. Atención, tres hombres en la barrera de San Lorenzo. Más atrás le dice el árbitro a los muchachos. Hay tiro libre. Viene el remate de Tangía. La pelota dio en la barrera. Y Pedro de la Vega su remate por arriba. Por fortuna para el equipo local fue deficiente el tiro libre ejecutado por Tangía. Rebotó en la barrera. Pedro de la Vega le calzó de lleno pero le pegó mal. Entonces todo arranca con un saque de meta en favor de San Lorenzo. Alberto de Gaimo Gasta. ¿Qué te falta? Le guisa que tiene tarjeta amarilla. Sí, señor. Ya está con amonestación. O sea que juega con limitaciones. Sus intervenciones tendrán que ser controladas. Hay tiro libre para Santa Rosa. Estamos en 26 minutos. Salas, el zurdo. Que en la primera rueda le ha marcado tres goles a Rioja Juniors de tiro libre. Salas. Falta de Francisco Nieto. Tiro libre para Santa Rosa. En terreno de San Lorenzo. El tiro libre. Cero a cero está el partido. El encargado de los tiros libres. Pedro de la Vega. Primer saguero central. Sector derecho. Martín Ávila. Está Brian Ávila. Jonathan Tangía. Santa Rosa se mueve dentro del área. Viene el centro. Viene el centro. Detención. Golpe de cabeza de Tangía. Comete falta. Tiro libre para San Lorenzo. Claro. En la jugada previa, Tangía se saca la marca con un empujón. Y esto es lo que le marcó en línea. Y por eso es el árbitro determinar la infracción en ofensiva. Salida desde el fondo de San Lorenzo. Gerardo Álamo. Perutazo de Álamo. Bazán. Nieto a Nieto para el sector izquierdo. Se viene San Lorenzo. El pase para Mercado está habilitado. Néstor Mercado. Falta. Falta del número 4 del hacha. Tiro libre para San Lorenzo. Una falta que casi no tenía sentido. Porque la pelota ya la había perdido Mercado. Pero sin embargo comete la infracción. Y esto es en favor de San Lorenzo. Sector izquierdo. Muy cerca de la línea lateral. Hay tiro libre para San Lorenzo de Vargas. Ariel Bazán con este tiro libre. Néstor Mercado. Ramón Bazán. Gerardo Álamo. Leo Pizarro más atrás. Atención. San Lorenzo quiere el primero. Viene el centro del zurdo. La pelota dentro del área. El cabezazo. No pudo. En el segundo palo. Conectar de cabeza. Gerardo Álamo. Se perdió el gol San Lorenzo. Otra vez llega Gerardo Álamo por el fondo. Es la segunda vez que llega libre por ese sector. La pelota le quedaba justa. Creo que calculó mal. No pudo entonces meterle el frentazo. Y se pierde. Una gran chance para la apertura del marcador del equipo de Vargas. Raúl Gareca de la Fuente. Con la pelota Bazán. Bazán que saca. Le queda Adelacha. Adelacha para Carrión. Va el 5 Carrión. Va el piso. Jonathan Tanquilla la pierde. La recupera Mercado. Pelotazo que viene para Pizarro. Sale el 1. Se le escapó el 1. Atención. Otra vez el 1. Recuperándose. Sí. Parecía que tenía todo asegurado. El arquero se le termina escapando el varón. Pero se rehizo. Se recuperó. Y se quedó con la pelota en su mano. Zárate en la mitad de la cancha. Para Mercado. Corre por el sector izquierdo. Nieto. Viene para Federico Nieto. Va Federico. Pelota al pie. Sigue el zurdo Federico Nieto. Para el otro zurdo Ariel Bazán. Pelotazo que viene por el medio. Llega Pedro de la Vega. Sacando por el sector izquierdo. Para Quinteros. En la marca Francisco Nieto. Levanta Francisco Nieto. Y corre. Corre. Le guisa. Saca Salas. Salas por un costado lateral. Para San Lorenzo. Se adelanta el ciclón en tres cuartos de cancha. Tiene la posibilidad con este lateral. Por el sector derecho. El equipo local. Viene el lateral. Corre Mercado. No va a llegar Mercado. Salida para Santa Rosa. En casi 30 minutos de este primer tiempo. El partido en cero. Alberto de la Imogasta. El lateral para San Lorenzo. Estamos por zona deportiva. Cero a cero. Aquí en cancha. Pedro Camilo Alén. Primer tiempo. 30 minutos de la etapa inicial. Bazán con este lateral. Carrión. Va Carrión. El número 5 de Santa Rosa. Llega Quinteros. Cabezazo de Juan Navarro. La pelota en la mitad de la cancha. Otra vez Carrión. No pudo. Y la recupera Francisco Nieto. Levanta Francisco Nieto. Juega por el sector derecho para Leguiza. Se viene el 8. Leguiza. Va Leguiza. Leguiza. Pelota al pie. Se viene San Lorenzo para buscar el primer gol del partido. Va Leguiza. Sigue dominando en ese sector de la cancha. De 8 Leguiza. Levanta ahora para Pizarro con la marca de Ávila. Golpe de cabeza de Ávila. Le queda Francisco Nieto para Mercado. Mercado para Francisco Nieto. Va al 4 como un delantero más. Para Leguiza. Viene el centro. Viene el centro. Mía gritó Orellana. San Lorenzo está necesitando dos cosas. Afianzarse en la mitad de la cancha. Trabajar mejor con la pelota por laterales. Y trabajar con la pelota pegada al piso. Juan Navarro con Zárate. La pierde Zárate. Y la recupera Quinteros. Quinteros por el sector izquierdo. Va Quinteros. Pelota al pie. Llegó Carlos Zárate. Se lleva la pelota al número 10. Carlos Zárate. Buen pase para Pizarro. Corre Pizarro. Y se viene San Lorenzo. Viene el centro. Oh, Pedro de la Vega con lo justo. Y le queda la pelota a Juan Navarro. Navarro para San Lorenzo. Para Zárate. Viene en dirección de Leguiza. Leguiza levanta para Juan Navarro. Golpe de cabeza. Saca Sala. Sacando en el fondo de Santa Rosa. Lo que dije recién, ¿no? San Lorenzo necesita más tranquilidad. Más seguridad. Más precisión en la mitad de la cancha. Y trabajar no con tantas pelotas a él. Matildo en dirección de Mercado. Pelota que viene afuera. Lateral para San Lorenzo. A la altura de la mitad de la cancha. Cero a cero. Aquí en cancha Pedro Camilo Alén. El lateral de Mercado para Juan Navarro. Navarro juega el cinco. Falta de Jonathan Tanguía. La hay de ventaja porque la tiene Juan Navarro. Sigue Juan Navarro. La tiene que tocar el cinco. Falta. Falta. Ahora en el círculo central del terreno. Tiro libre para San Lorenzo. Lo hace rápidamente Gerardo Álamo. La pelota en movimiento. Exactamente. Pero fíjate vos. ¿Cuánto tiempo estuvo el cinco con la pelota? No tenía un jugador de San Lorenzo libre con quien jugar. Por eso se termina demorando. Decir que ganó la falta. A su favor. Un gran saludo para Luis Almonacid. Y también para toda la familia en el barrio Antártida 2. Para Luis Almonacid. Viene el tiro libre. Viene el centro. Golpe de cabeza de Ávila para su arquero. Orellana. Que se queda con la pelota. Alberto Naimo Gasta. Pelotazo de Orellana hasta el otro arquero. Matildo Santillán sacando a Matildo Santillán con pierna derecha. Buscándolo a Néstor. Y se viene Leguiza. Va Nelson Leguiza. Leguiza pelota al pie. Juega por abajo para Francisco Nieto. 0 a 0 está el partido. Levanta Francisco Nieto en dirección de Leguiza. Pedro de la Vega rebota en Leguiza lateral para Santa Rosa. Un Santa Rosa que está haciendo su negocio en función de lo poco que ha expuesto esta tarde aquí. Simplemente le peleó en la mitad de la cancha. No lo deja trabajar tranquilo San Lorenzo en ese sector. Y por eso este resultado parcial de 0 a 0. Carrión con Zárate. Sigue el capitán Carrión. Va Carrión. Entrega mal. Y la recupera Leguiza para San Lorenzo. Pelota afuera. Se ganó un lateral San Lorenzo. Leguiza con Francisco Nieto. Francisco Nieto juega por abajo. Entrega mal Zárate. Saca Salas. El número 3 de Santa Rosa. 33. Casi 34 minutos de este primer tiempo. El partido está 0 a 0. Raúl te escucho. Campo de juego. Campo de juego. Campo de juego. Mercado. Mercado con la pelota. Levanta, levanta. Para Pizarro. Está habilitado. Pero llega Pedro de la Vega. Sacando la pelota al córner. Tiro de esquina para San Lorenzo. Qué número de córner. Tercer tiro de esquina para San Lorenzo. 34 minutos la posibilidad con esta pelota detenida. Entonces, para el equipo local desde el sector derecho. Tiro de esquina para San Lorenzo. Dentro del área. Juan Navarro. Carlos Zárate. Sube. Ramón. Caroli Bazán. También está Leo Pizarro. Gerardo Álamo. Todos a Lorenzo para buscar. De arriba. Se mueve el capitán. Viene el centro. Atención. Con los puños. El 1. Orellana. Federico Nieto. Entrega mal. Y le queda la pelota a Salas. Pelotazo de Salas. Muy bueno para Brian Ávila. Corre el 7 de Santa Rosa. Brian Ávila. Se viene Santa Rosa. El centro. El centro para Gregoriales. Golpe de cabeza de Federico Nieto. Mía. Gritó Matillo Santillán. Pero Federico Nieto no se quiso complicar. Sacó la pelota por un costado. Fue una contra muy rápida de Santa Rosa. Que salió por izquierda. Por fortuna. Esa pelota no tuvo un destino cierto. Y finalmente un defensa de San Lorenzo. Pudo alejar el peligro. Santa Rosa juega por el sector izquierdo. Y se viene el equipo de Aymogasta. Viene el centro. Viene el centro. Gerardo Álamo de cabeza. Le queda Ávila a la chilena de Brian Ávila. Controla el 1. Matildo Santillán. Saca Matildo Santillán. Jugando por el sector izquierdo con Mercado. Bajó bien la pelota. Néstor. El chivo. Mercado para Federico Nieto. Federico Nieto para Pizarro. Llega Ávila. Toca la pelota en dirección del hacha. Del hacha para Tangía. Va Tangía. Pierde Tangía. Y la recupera Mercado. Mercado para Álamo. Va el flaco. El capitán de San Lorenzo. Gerardo Álamo. Apertura. Abre la cancha para Leguiza. Va Nelson Leguiza. Le ha costado a Leguiza en este partido. Ahora comete. Falta. No dice el árbitro. Y le queda la pelota a Francisco Nieto. Si viene San Lorenzo. Viene al centro. Rebotó en quinteros. Corner para San Lorenzo. Otra posibilidad en 35 minutos. 36 minutos ya de este primer tiempo. Con el marcador en blanco. Tiene este tiro libre esquina desde el sector derecho. En favor del equipo de Vargas. Lo va a hacer Ariel Bazán. Casaca número 3. Cuarto tiro de esquina para San Lorenzo. Dentro del área. Leo Pizarro. Zárate. Ahí con la marca de Brian. Y también con Ávila. Viene el centro. Golpe de cabeza. Es así Alberto. Adelante. Ahí lateral para San Lorenzo. Leguiza. Viene para Francisco Nieto. Falta. Tiro libre para San Lorenzo. Estamos en 37 minutos del primer tiempo. Por zona deportiva. El partido 0 a 0. Acomoda Ariel Bazán. Hay tiro libre para San Lorenzo. Viene Mercado. Mercado está habilitado. Se viene San Lorenzo. Viene el centro. Controla la pelota dentro del área chica y controla el 1. Orellana. Una pelota que debió tener altura. Que debió pasar por sobre de todo. Buscar el otro palo. Finalmente no tuvo ese destino y le permitió a un defensor defectuosamente pegarle. Y por fortuna la pelota quedó en manos del arjero de Santa Rosa. Bazán. Falta sobre Ramón Caroli Bazán. Hay tiro libre para San Lorenzo. Tenemos tiempo Alberto. Tiro libre para San Lorenzo. Gerardo Álamo. Zárate. Álamo. Carrión. Ávila que saca Bazán. Le queda a Brian Ávila. Se viene de Santa Rosa. Viene Brian Ávila. Gran jugada. Se viene de Santa Rosa. El remate al arco. Tapó el 1. El 3. Ariel Bazán. El remate de Brian Ávila. Muy buena jugada individual. Fue inteligente. Técnicamente muy bien ejecutada. Se sacó 2, 3 hombres en el camino. Por suerte lo pudieron tapar su remate final. Otra vez Santa Rosa. Ahora hay lateral para San Lorenzo. Dale Alberto. Te estamos escuchando. Lateral para San Lorenzo. En posición de número 3. 38 minutos. 0 a 0. Ariel Bazán. Para Mercado. Hubo falta de Leo Pizarro. Tiro libre para Santa Rosa. Lo va a hacer Pedro de la Vega. Pedro de la Vega con este tiro libre. A la altura de la mitad de la cancha. Zona deportiva. Con todo el fútbol. En este mes de marzo. Federal C. Más atrás. Le dice el árbitro a Néstor Mercado. Viene el tiro libre para Santa Rosa. 0 a 0. Pedro de la Vega viene al centro. La pelota dentro del área. Atención. Se viene Santa Rosa. Sacó el defensor. Le queda Ávila. Otra vez sacando Gerardo Álamo dentro del área. Se salvó San Lorenzo, profe. Y esto es un tema que lo va a tener que conversar en los vestuarios. El equipo técnico. Porque cada pelota aérea que llega a la última línea defensiva de San Lorenzo. Le complica totalmente el panorama. No hay anticipo defensivo. Y esto es un tema a corregir sin ninguna duda. 40 minutos del primer tiempo. El partido en cero. Lateral para San Lorenzo. Casi en la mitad de la cancha para el sector izquierdo. Bazán para Mercado. Llega el defensor Ávila. Levanta para Gregoriades. Marcado ahí por Gerardo Álamo. Y le queda la pelota a Ramón Bazán. Va Bazán. Pisa entre dos. Dejó para Juan Navarro. Juan Navarro. Apertura para el sector derecho. Para Francisco Nieto. Va Francisco Nieto. Buscándolo a Leguiza. Cubre Leguiza. Va el ocho de San Lorenzo. Llega Gerardo Álamo. 40 minutos 30 segundos. El partido en cero. Álamo. Álamo. Levanta para Mercado. Golpe de cabeza. Le queda Zárate. Linda chance para San Lorenzo. Viene para Pizarro. El remate. Al arco. Pelota. Fuera. Uy. Dijeron los hinchas de San Lorenzo aquí. En la cancha Pedro Camelolén. La chance para San Lorenzo. Carlos Zárate. Para Leo Pizarro. Y sacó un remate muy cerca. Del palo derecho. Qué linda posibilidad. Clarísima la habilitación del 10. Entonces le queda al hombre de San Lorenzo. Con perfil. Con buena altura. Posibilidad de remate. Bien ubicado. La calzó de lleno. Parecía que la pelota se metía en el ángulo del palo. Más lejano. Por centímetros. Se fue afuera. Posibilidad para San Lorenzo en 41 minutos de este primer tiempo. Tanquí. 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 A mitad de la cancha. Para Delacha. Delacha. Hacia atrás. Para Pedro de la Vega. Santa Rosa con la pelota. Que viene de empatarle a Rioja Juniors en la fecha pasada. Y San Lorenzo. Que viene también de empatar en Aymogasta. Se enfrentan ambos equipos en este partido. En cancha Pedro Camelolén. La pelota la tiene Leguisa. La pierde. La recupera Tanquí. Mercado para Leguisa. Se viene San Lorenzo. Francisco Nieto por el sector derecho. Pelota afuera. Lateral para San Lorenzo. Estamos en 42 minutos. Nelson Leguisa. Atención. Va San Lorenzo. Cerca del área. Salas. Revolta en Leguisa. Salas. Saca. La pelota viene hacia la mitad de la cancha. Con la pelota Santa Rosa a Gregoriades. Gran pase para Tanquí. Dos contra tres. Se viene la contra de Santa Rosa. Viene el centro. Un centro perfecto. Cabezazo afuera. Se salvó San Lorenzo. Un pase espectacular de Jonathan. Tanquí de primera. Tomay Acelo. Y Gregoriades solo por el sector izquierdo. El cabezazo desviado. Una jugada de contra muy bien organizada. Sobre todo cuando la pelota por el sector derecho le llega con libertad a Tanquí. Levantó la cabeza. Metió un centro perfecto. Para que su compañero Gregoriades eligiera el palo. Eligió mal. La tiró afuera. Se salvó San Lorenzo de Valles. Bueno. Qué jugada Raúl. 0 a 0. Rioja Juniors independiente de Machigasta. Aquí se viene el primer cambio Raúl. Lucas Luna por Leguiza. Sí señor. Esto tiene una explicación lógica. Está buscando mayor marca en la mitad de la cancha. Recuperar ese sector para que a partir de la recuperación del balón se pueda salir con mucha más prolijida. Que era eso. Buscar un poquito más de marca. Más de recuperación del balón. Con la pelota Santa Rosa levanta para Delacha. Delacha se viene 45 minutos. Viene para Ávila al centro. Sale el 1. Matildo Santellán. Le doy tiempo a Andrés Montivero para llamar a Santiago. A Dante Barrio Nuevo en Chilecito. Así que le doy tiempo a Andrés. Aquí seguimos con el partido. Y también a Leo Pizarro que está llegando al óvalo de la quebrada. Tremendo. Dice lo que es el tránsito para llegar hacia el circuito del óvalo de la quebrada. Se viene San Lorenzo. San Lorenzo juega con Lucas Luna. Va Lucas Luna. Atención por abajo. Entrega mal. Falta de Pizarro. Tiro libre para Santa Rosa. Finalmente no puede conseguir por ahora San Lorenzo lo que reclaman desde el cuerpo técnico. La prolijidad del trato de la pelota en la mitad de la cancha. Eso lo va a tener que trabajar en el entretiempo para salir mucho más clarito, más limpio desde ahí. Hay tiro libre para Santa Rosa. Una multitud. Hoy para el rugir de motores. Con la cobertura de Leo Pizarro. Mano de Gerardo Álamo cuando se venía Brian Ávila. El 6 puso la mano. Tiro libre para Santa Rosa. Sí, es clarita. Desde acá se observó la mano. Y el árbitro no dudó. Tiene la posibilidad. Ahora el equipo de Santa Rosa es muy cerquita del área. Prácticamente a 4 o 5 metros de la línea frontal hacia la valla. Cuidado con Salas. Raúl. Atención, tiro libre para Santa Rosa. ¿Cuántos metros, Antonio? 20 metros. 20, 22 metros. Hay tiro libre para Santa Rosa. Arco que da espalda a la universidad. Tiene todo el sol de frente. Matildo Santillán. Viene Salas. Tapó Matildo Santillán y se lo perdió Martín Ávila. Salas en la última jugada del primer tiempo. Su remate al palo derecho. Y respondió bien el 1, Matildo Santillán. En 47 minutos, esta ejecución de este tiro libre con vado que buscaba la base del palo derecho. Atento, Matildo sacó una difícil pelota salvando a la valla de San Lorenzo de Vargas. Sobre el final mismo del primer tiempo. El árbitro marcó el final. Final, final del primer tiempo aquí en cancha. Pedro Camilolén. San Lorenzo y Santa Rosa de Aymogasta. 0 a 0. Final del primer tiempo por Radio La Red y Zona Deportiva. Carlos Zárate. Mercado. Va al piso Mercado. Zárate. Leo Pizarro se escapa por el sector derecho. Leo Pizarro. Va Leo. Viene el centro. Para Lucas Luna. Llegó Ávila. Pelota al córner. Tiro de esquina para San Lorenzo. Cuando se venía el jugador de San Lorenzo. Juan Navarro también por el sector derecho. Hay córner para San Lorenzo. Ariel Bazán. Tiro de esquina para San Lorenzo. Viene el centro. La pelota dentro del área. Atención. Sacó la pelota Ávila. Otra vez. Tiro de esquina para San Lorenzo. Primeros 50 segundos. Sí señor. La posibilidad en ofensiva. Con este tiro libre de esquina. Que nuevamente sale por línea de fondo. Y tiene la posibilidad otra vez. El equipo de Vargas. Hay córner. Viene el centro muy pasado. Sacó la pelota Brian Ávila. Y se viene por el sector derecho. Jonathan Tanquía. Tanquía. Pelota al pie. Ya te voy a pedir el cambio. Raúl. Hay un cambio en Santa Rosa. Viene para el número 15. Precisamente. ¿Cómo se llama? El número 15. Ariel Rodríguez. Ingresó por quién. Ariel Rodríguez. Cazaco número 15. Hay tiro libre para San Lorenzo. Sector derecho. Francisco Nieto. Nieto. Por el sector derecho. Viene el centro para Pizarro. Golpe de cabeza del defensor. Y la pelota la tiene el arquero. El 1. Orellana. Un minuto 45. San Lorenzo salió rápidamente a buscar lo que necesita indefectiblemente esta tarde. Que es la apertura del marcador. Golpe de cabeza. Derrama un bazán. La pelota hacia la mitad de la cancha. Carrión. Carrión tiene la pelota. Va Carrión. Con la marca de Lucas Luna. Y la recupera San Lorenzo con Zárate. Zárate sector derecho. Buscándolo a Francisco Nieto. Nieto que levanta. Saca la pelota Quinteros. Otra vez. Nieto. Cabezazo. Despeja Francisco. Era el jugador de San Lorenzo. Ahora viene por el sector derecho Navarro. Marca Quinteros. Pelota por arriba. Para Luna. Llega Jonathan Tanguía. La recupera San Lorenzo. Ahora entrega mal. Va a correr por el sector derecho. Juan Navarro. Pelota afuera. lateral para Santa Rosa finalmente. Ganó entonces el marcador de punta izquierdo. Este lateral es un favor de su equipo de Santa Rosa cuando llevamos disputados 2 minutos 40 de este segundo tiempo. Y el marcador está. Y el marcador está. Si no sirve. Si no sirve. Ahí lateral para Santa Rosa. ¿Qué pasó, Raúl? Natalia. ¿Está bien, Natalia? Entonces, bueno. Bueno, por el sector izquierdo, Federico Nieto. Va Federico Nieto. Pelota al pie. Va Federico Nieto. Juega para Lucas Luna. En dirección de Leo Pizarro. Levanta Avila. Comete falta Luna. Siga, dice el árbitro. La pelota viene hacia la mitad de la cancha con Álamos. Va el defensor Álamos para Mercado. Mercado con la pelota. Falta. Tiro libre para San Lorenzo. Estaba muy cerca el árbitro. Vio la acción. Vio la salida del defensor que fue directamente sobre la pierna de apoyo del hombre de San Lorenzo. Por eso termina cubrando esta infracción recta, directa, franca, hacia la valla. 22 metros. La posibilidad para San Lorenzo. Ariel Bazán, Lucas Luna y Carlos Saúl Zarate. Linda chance para San Lorenzo que ataca de norte a sur. Tiro libre. Donde está el arco que da espalda a la universidad. Acomoda la barrera orellana. Linda chance para San Lorenzo. Estamos en cuatro minutos de este segundo tiempo. San Lorenzo con este tiro libre. Atención. Ariel Bazán. Viene Luna al remate. El arco. Golazo. 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 Gol. De San, 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 San Lorenzo de Vargas. Y el trencito de la felicidad. El trencito de la clasificación. Tremendo remate de Lucas Luna. Su remate al ángulo izquierdo del 1 de Santa Rosa de Almogasta. Estamos ya en cinco minutos del segundo tiempo. San Lorenzo de Vargas. 1. Santa Rosa de Almogasta. 0. Qué golazo de Lucas Luna. Remató al ángulo y gana. Y es todo festejo de San Lorenzo. Un tiro libre ejecutado técnicamente de forma perfecta. Luna vio el movimiento del arquero que primero se había jugado sobre su palo. Hizo dos pasos hacia el otro palo. Le termina dejando el ángulo. Y Lucas, con técnica, con suficiencia, con capacidad, puso inteligentemente la pelota en ese paro, en ese ángulo. Y con un golazo decreta la apertura del marcador para este San Lorenzo. Y ahora, ahora sí, gana por 1 a 0. Estamos en casi seis minutos. Le doy tiempo a Gabriel Vedia para que evite el golazo de Luna. Luna, gana San Lorenzo, 1 a 0. Sí. Viene San Lorenzo, viene Mercado. El 1. Orellana, llegó el 1. Salas. Perfecto, Leo. Ya volvemos en un ratito nada más. Está bien. Toda la cobertura con Leo Pizarro, con la unidad móvil de la red en el óvalo de la quebrada. Después volvemos con Leo. Está anticipo, hay una multitud en esta previa para el deporte motor. Pelotazo que viene por el sector derecho, pelota afuera y salida para San Lorenzo, Juan Antonio. Ahora un San Lorenzo que ahora sí tiene el resultado que aspiraba a conseguir en el primer tiempo. Y lo consigue con esta magnífica ejecución técnicamente perfecta de Luna que puso la pelota en un ángulo. San Lorenzo más tranquilo deberá trabajar mejor, administrar mejor el balón para conseguir plasmar este triunfo en esta tarde. ¿A quién tenemos, Andrés? ¿A quién tenemos, Andrés? Aquí gana San Lorenzo por 1 a 0 en Aymogasta, Alberto. Pizarro por el sector izquierdo, cubre Pedro Laravega. Hay salida para Santa Rosa de Aymogasta. Estamos en casi 8 minutos de este segundo tiempo por zona deportiva. Estamos viviendo este partido con este resultado, profe, clasificándose San Lorenzo. Sí, señor, está consiguiendo el objetivo el equipo de Vargas con este hermoso golazo de Luna puesta en un ángulo que lo festeja la gente de San Lorenzo. Al lateral para el equipo de Santa Rosa. Decíamos, ¿no? Un golazo de Lucas Ramón Luna, con un remate fuerte al ángulo. Sí. ¡Sí! Hay tiro libre para Santa Rosa. Después lo buscamos, Andrés, a Leo Pizarro nuevamente, porque quedó pendiente todas las categorías, los pilotos y cómo se viene. Una jornada alucinante para el deporte. Porque estamos con el fútbol, con el oro de la quebrada y con el básquetbol. Boludo, Sam, si en esta noche, ¿a qué hora juega San Martín? 21 horas. Frente. Atafí del Valle Viejo, el único invicto que tiene este torneo. Sí. Dale, ya estoy con Dante. Dame este tiro libre para Santa Rosa de Emogasta. Dante en línea, nueve minutos del segundo tiempo. Está ganando San Lorenzo de Vargas por la zona 2. San Lorenzo con un golazo de Luna. Salas puso al ciclón a la siguiente ronda hasta el momento. Estamos en 10 ya. Tiro libre para Santa Rosa. Por el medio, arco queda de espalda a la avenida Juan Facundo Quiroga. Estamos por la red, zona deportiva y la cobertura de medio es el independiente. Salas, va Salas, el zurdo, el remate al arco. Desviado el remate del número 3. El intento por segunda vez de Salas, que se encarga de estas pelotas detenidas, eligió el palo izquierdo. La pelota pasó prácticamente a un metro del palo. Se salvó entonces el equipo de San Lorenzo. Dante va a renuevo en Chilecito. Te escuchamos. Se viene San Lorenzo, Valeo Pizarro. Buena jugada para Navarro. Lucas Luna para Federico Nieto. Pelota al pie va Federico, sigue Federico. Viene en el centro, viene en el centro. Está el segundo, el cabezazo. No pudo. Está Mercado el cabezazo. Se salvó. Se salvó Santa Rosa. Dos cabezazos dentro del área. Y Mercado no pudo conectar. Conectó, pero pasó cerca la pelota del palo derecho. Imposible lo que se acaba de perder Mercado. El rechazo a la pelota le quedó servida en la cabeza. Eligió la base del segundo palo. Finalmente la pelota se fue afuera. Gran chance para aumentar y para tranquilidad de San Lorenzo, que no pudo ser. El relato de Jorge Alberto Nieto. Gana Rioja Juniors por 1 a 0. Clasificándose también el equipo del Barrio y las Malvinas. Aquí gana San Lorenzo por 1 a 0. Vamos a ir con Dante. Andrés. Viene Pedro de la Vega. Juega por el sector derecho. La pelota la tiene Santa Rosa. Gana San Lorenzo y gana Rioja Juniors. Álamo que despeja la pelota. Ahora la recupera Brian Ávila para Santa Rosa. Busca ahí a Quinteros. Saca la pelota. Bazán. Otra vez Pedro de la Vega. Se viene Santa Rosa. Puso todo. Mano, hombro, todo. Viene el cabezazo de Bazán. Ahora le queda Lucas Luna. Por el sector izquierdo. Levante, se dice el árbitro. Estamos en 12 minutos. Gana San Lorenzo por 1 a 0. Gana Rioja Juniors 1 a 0. Está perdiendo Tesorina en Chilecito por 1 a 0. Carrión. Carrión viene por el sector derecho. Atención. Se viene Santa Rosa y saca Ramón Carvoli y Bazán. Intenta desesperadamente Santa Rosa sin una cuarta de fútbol. Pero pone fuerza, pone garra, empuja. Pelea en la mitad de la cancha. Quiere empatar del partido. Pero por ahora San Lorenzo lo gana por 1 a 0. Con la pelota Santa Rosa gana el equipo de San Lorenzo y gana Rioja. Juniors en Aymogasta. Alberto es así. Viene Mercado. Pelota afuera. Lateral para San Lorenzo que gana el partido por 1 a 0. Estamos en casi 13 minutos. San Lorenzo con este lateral. Federico Nieto. Golazo de tiro libre de San Lorenzo. Un festejo particular también de los muchachos de San Lorenzo. Aquí tenemos 13 minutos de este segundo tiempo. Por zona deportiva. Todas las imágenes. Todos los goles en zona deportiva en Facebook. Y también en el canal de YouTube. Es así Nachito. Perfecto. El canal de zona deportiva también por internet para todo el mundo. Viene Santa Rosa, Franco Ávila, Francisco Nieto que saca aquí 13 minutos. Y la pelota la tiene Jonathan Tanguía. Tanguía, pelota al pie. Va Tanguía. Juega con el jugador del hacha. Del hacha. Apertura para el sector izquierdo para Mario Salas. Salas que saca número 3. Sigue Salas. Salas juega por abajo para Quinteros. Gran hit de Juan Navarro. Sensacional Navarro. El pase viene para Leo Pizarro. Se viene San Lorenzo. No va Leo, Leo. Pelota al pie. Pelota afuera ahora del defensor de Santa Rosa. Lateral para San Lorenzo. Sí. Dale Leo, te escuchamos. Lateral para San Lorenzo. Francisco Nieto con este lateral. Tanguía. Brian Ávila. Se escapa Brian. Pelota al pie. Va Brian Ávila. Se viene Santa Rosa. Viene el centro. Matildo Santillán. Se queda con el centro de Brian Ávila. Gracias, Leo. Ya volvemos. Con vos en el óvulo de la quebrada. Viene Pizarro. Pizarro. Pelota al pie. Comete falta. Pusión adelantada. Raúl. Tiro libre para Santa Rosa. Estamos en 15 minutos de este segundo tiempo con un golazo de tiro libre de Ramón Luna. Gana San Lorenzo por 1 a 0. Un gran saludo para Luis Córdoba de Diario El Independiente. Un saludo para Luis Córdoba. Hijo de Don Lucio. También periodista de Medios El Independiente. Fanático del ciclón de Vargas. Luis Córdoba y también para todos sus compañeros de trabajo. Raúl, ¿cómo salió el equipo barde de Los Chielcos? Buen triunfo de Los Chielcos. Venciendo de visitante a Crar. Y social, todavía no tenemos el resultado. Colpe de cabeza. Viene Navarro para Mercado. Mercado para Juan Navarro. Juan Navarro que está jugando de 8 en este pasaje del partido. En realidad todo el segundo tiempo, profe. Claro, cambió de ubicación. Lucas se tiró hacia el medio. Entonces trabaja por la franja derecha. La recupera Tanguía. Falta de Carlos Zárate. Tiro libre para Santa Rosa. Alberto. Alberto. Sí. Bueno, le ha marcado 43 puntos a Crar. Ahora le marca 40 puntos a Social. Tiro libre para Santa Rosa. Tenemos tiempo, Alberto. Pedro de la Vega. Tiro libre para Santa Rosa. Atención. El equipo de Aymogasta en busca del empate. Gana San Lorenzo. Viene Pedro de la Vega. Viene al centro. Viene al centro. El cabezazo de Ramón Bazán. El cabezazo de Zárate. Viene para Mercado. Zárate. Va a Mercado. La recupera Quinteros. Tanguía. Buena jugada de Jonathan Tanguía. Viene al centro. Atención. Bien. Matildo Santellán quedándose con la pelota. Y cada vez que Tanquía tiene la pelota genera peligro. Se sacó dos hombres en la izquierda. Tiró al centro. Santellán atento. Se quedó con el... Viene Mercado. Viene Mercado para San Lorenzo. Atención. Está. El segundo. Falta. La de ventaja. Falta. Tiro libre. Tiro libre para San Lorenzo. Tarjeta amarilla. Aquí hay tiro libre para San Lorenzo. Muy cerca del área. Si seguía Mercado. Era el penal para el ciclón. Sí, señora. 20 centímetros de la línea del área penal. Se iba solo para concretar. Lo tomó el número 3. Salas. Entonces tiene la posibilidad otra vez de aumentar con este tiro libre frontal. 17 metros 30. Recto. Hacia la valla. Linda chance. Raúl. 18 minutos 30 segundos. Tiro libre para San Lorenzo que está ganando por 1 a 0. Quiere el segundo. San Lorenzo quiere el segundo. Arco que da espalda a la universidad. Aquí en cancha Pedro Camilo Alén. Es un penal con barrera. Ariel Bazán va al zurdo. Va Bazán. El remate. Desviado del 3. Claro. Es muy simple de explicar. Puso el pie al revés. Le pegó con la cara externa. Naturalmente la comba iba a ser hacia afuera. Y ahí fue. Se fue lejos del segundo palo. Desaprovechó la oportunidad el hombre de San Lorenzo. Seguro. Sacando Pedro de la Vega. La pelota viene por el sector derecho con Jonathan Guía que va de 8. Levanta, levanta, sale el 1. Matildo Santillán y se queda con el esférico. Terminó el primer tiempo en Chilecito, Andrés. Francisco Nieto para el ciclón. Levanta Francisco Nieto para Mercado. Golpe de cabeza. Y le queda la pelota a Pedro de la Vega. Salas. Salas de zurda buscándolo a Ávila. Golpe de cabeza de Bazán. Ahora le queda a Lucas Luna. Pelotazo a cualquier parte sale el 1. Orellana de Santa Rosa y se queda con la pelota. Tenemos tiempo, Alberto. Adelante. Sacando el defensor. Le queda San Lorenzo. Va Leo Pizarro. Levante, se dice el árbitro. Quinteros para Santa Rosa. El centro de Quinteros. Federico Nieto. Qué bien que le hizo Federico Nieto. 20 minutos. Luna. Se viene Lucas. Luna para San Lorenzo. El pelotazo venía. Y la recupera Ávila para Santa Rosa. Otro pelotazo más. Y se viene Pedro de la Vega como un delantero más. Va Pedro. Quintero rebota la pelota en Bazán lateral para Santa Rosa. Fue una contra muy rápida del equipo de Santa Rosa. Mirá abajo donde se encontraba el central. En posibilidad de ataque. Quiso meter el centro. Rebotó en el hombre de San Lorenzo. Y entonces este lateral en ofensiva desde la izquierda en favor de Santa Rosa. Se viene Santa Rosa con Quinteros. Va Quinteros. Con la marca de Francisco Nieto. Viene Quinteros. Atención. Va Quinteros. Marca Lucas Luna. Y también Francisco Nieto. Sigue Quinteros. Entre dos. Va Quinteros. Falta. Tiro. Libre para Santa Rosa. Sí. Porque ganó la posición ante tres marcadores. Primero dejó dos en el camino. Disputó la pelota. Cuando ya se escapaba entre dos marcadores. Lo tomaron. Le cometieron la infracción. Tiro libre desde el sector izquierdo en favor de Santa Rosa. Ahí tiro libre. Viene el centro. Pelota afuera. Buscó. Se tiró buscando el penal. Jonathan Danquía. Pues ahí es que la hizo bien el ejecutante. La pelota fue pasada sobre el segundo palo. Y rápida no llegó Tanquía. No llegó Tanquía. Calculó mal. Y por eso la pelota se fue por línea. Un saludo para Jorge Ramírez. Raúl. Escuchando la radio. Fanático de San Lorenzo. También para la familia González. Para Jorge Luis. Hinchas de Rijas Junior. Se está contento. Está ganando el equipo del barrio Malvinas. 1 a 0. También la familia Córdoba. La familia Agüero. Escuchando la red. 88.3. Aquí hay tiro libre para Santa Rosa. La posibilidad otra vez. Con una pelota detenida. Nuevamente en favor del equipo visitante. Tres cuartos en ofensiva. Está chica y entregar la pelota. Hay tiro libre para Santa Rosa. Viene Salas. Viene el centro. La pelota dentro del área. Atención. Pedro de la Vega. Avila. ¿Qué cobra el árbitro? Falta en ataque. O penal. Penal. Cobre el árbitro. Penal. Penal para Santa Rosa. Deimo Gasta. Chava. Juan Navarro. Y a Bazán. Se acerca Arel Bazán. El 3. 24 minutos. Arco que da espalda. La venida. Juan Facundo Quiroga. Arco norte. Aquí en cancha. Pedro Camilo Alén. Tiene el penal. Santa Rosa. Carrión lo va a hacer Raúl. Jairo Carrión para empatar. El capitán de Santa Rosa. Remate. Viene recto a la pelota. El 5. Carrión. Atención. Agazapado el 1. Matildo. Va Jairo. Tapó Matildo. Matildo. Santellán. Se quedó con el remate de Jairo Carrión. Muy anunciado el remate del 5. Y Matildo. Al palo izquierdo. Se queda con el remate del número 5. Es todo festejo de San Lorenzo de Vargas. De los hinchas. De los jugadores. En el banco de suplente también. Y Matildo. Matildo otra vez. Se queda con un penal. Ataja un penal. Más Matildo Santellán en un torneo federal. Viene San Lorenzo para el segundo. Falta tiro libre para el ciclón. Y seguramente Carrión no tenía antecedentes de Matildo. Un atacador de penales. La quiso cancherear. La quiso poner suave abajo del palo. Y Matildo. Se quedó con la pelota salvando la valla de San Lorenzo. Que ahora tiene un tiro libre a su favor. En ofensiva pegadito. Al costado del área por el sector derecho. Hay tiro libre para San Lorenzo. Ariel Bazán para buscar el segundo. Y también está Néstor Mercado. Tiro libre para San Lorenzo. Anunciado el penal. El remate del número 5 de Santa Rosa. Viene la indicación del árbitro San Lorenzo. Para buscar el segundo. Viene Bazán. Por arriba del travesaño. Bien ejecutado. Buscando una pelota pegada allí al horizontal. Pero por 10 centímetros. Por poquito se fue por sobre el travesaño. Desperdició otra situación del equipo de San Lorenzo. Aquí 26 minutos. Alberto gana San Lorenzo por 1 a 0. Recién atajó un penal. Matildo Santellán. Como está de Mogasta con Rioja Juniors. Para San Lorenzo. Saca por un costado Salas. Se adelanta el ciclón en tres cuartos de cancha. San Lorenzo con este lateral. Mercado para Pizarro. Aguanta el 9. Pegado a la raya del lateral. Falta en ataque. Tiro libre para Santa Rosa. Gana San Lorenzo por 1 a 0. Y con estos resultados. Andrés. ¿Cómo está la tabla de posiciones de esta zona 2? Con la pelota Quintero. Quintero por el sector izquierdo. Quintero para Tanguía. Tanguía por el medio. Juega más atrás con Ávila. Ávila por el sector derecho para Delacha. Delacha se escapa. Va Delacha en campo de San Lorenzo. Juega por el medio para Carrión. Carrión que saca el número 5. Va Carrión. Juega con Ávila. Martín la pierde. La recupera. Federico Nieto para Leo Pizarro. Y se viene la contra de San Lorenzo. Va Federico. Se lleva la pelota. Federico Nieto viene al centro. Pelota afuera. Ahí salida para Santa Rosa. Ganó velocidad. Fue el sector izquierdo. Levantó la cabeza. Finalmente no le pudo dar bien a esa pelota. Que se fue por línea de fondo. Ahí salida para Santa Rosa. Aquí gana San Lorenzo por 1 a 0 Alberto. Pelotazo que viene por el sector izquierdo para Pedro de la Vega. Va Pedro de la Vega. Zárate la pierde. Se viene Santa Rosa. Viene Pedro de la Vega. Falta sobre Ramón Bazán. Ley de ventaja porque la tiene Federico Nieto para Leo Pizarro. Se viene San Lorenzo. 29 minutos de este segundo tiempo. Viene para Luna. Dejó muy bueno para Mercado. Mercado viene para Juan Navarro. Pelota al córner. Córner para San Lorenzo. De San Lorenzo Mercado intentó habilitar a su compañero. Que ingresaba por derecha. El anticipo defensivo. Pelota al córner. Se vienen los cambios. Van a ingresar Contreras en San Lorenzo. Contreras y también el número 13. Profe de Santa Rosa. Exactamente. Se van a realizar estos cambios. Ingresa el número 15. En San Lorenzo. Jonathan Contreras. Se fue Carlos Saúl Zárate. Aquí 30 minutos. Los cambios en el partido. Raúl. Hay córner para San Lorenzo. Mercado. Néstor Mercado. Viene el centro pasado para Álamo. Golpe de cabeza sacando Pedro de la Vega. Y complementa Carrión. El cabezazo que viene. La pelota viene con Tangía. Toca de primera para de la Vega. Aparece Federico Nieto. La recupera Ávila y se viene Santa Rosa. Quiere empatar el equipo de Aimo Gasta. Con Quinteros. Va Quinteros. Va de 8. Quinteros. Sigue Quinteros. Viene al centro. Pelota afuera. Tangía para Santa Rosa. Va Jonathan Tangía. Atención. El pase viene en dirección de Quinteros. Para Pedro de la Vega. Un delantero más el 2. 2 y 9. Y nueve. Exactamente se ubicó como atacante. Necesito. La recupera Carrión. En posición adelantada. Quinteros. Hay salida para San Lorenzo Alberto. Cuarto. Pelotazo que viene para Santa Rosa. Falta sobre Pedro de la Vega. Y se viene el equipo de Aimo Gasta. 33 minutos de este segundo tiempo. Zona deportiva con todo el fútbol. Con la cámara de Oscar Lobos. Santa Rosa de Aimo Gasta con este tiro libre. Salió lejos Gerardo Álamo. Sobre el central que ahora juega de atacante. El visitante cometió la falta. Y entonces la posibilidad de esta pelota detenida en ataque. Para Santa Rosa. Tiro libre para Santa Rosa. Tangía. Atención. Viene Salas. Viene el centro. Saca la pelota el defensor de San Lorenzo. Federico Nieto. Luca Luna. Federico Nieto. Pa' Fede. Viene para Leo Pizarro. Habilitado y se escapa Leo. Va el número nueve. Se viene San Lorenzo para el segundo. Gol viene el centro. Lo hizo mal al centro. Faltó definirla en el final. Había ganado la posición. No le dio técnicamente bien. Buen destino a esa pelota. Le pegó prácticamente en el pecho el defensor visitante. Tiro libre para San Lorenzo. Luca Luna con este tiro libre. Aquí hay tiro libre para San Lorenzo. Lucas Ramón Luna que marcó un golazo de tiro libre. Y que le está dando el triunfo al ciclón. Al equipo que dirige Daniel Paz. Hay tiro libre para San Lorenzo. Viene el centro. Golpe de cabeza. Le queda la pelota a Quinteros. Viene para Ávila. En la mitad de la cancha. Ávila saca la pelota. Juan Navarro pum para arriba. Pelota que llega en poder del uno. Orellana. Y un San Lorenzo que necesita poner la pelota contra el piso. La cabeza fría. Manejar los tiempos para celebrar este resultado. Ahí lateral para Santa Rosa. Raúl Gareca de la Fuente. Con la pelota. Carrión juega para Tanguía. Tanguía por el sector izquierdo. Va Tanguía. Viene el centro de Tanguía. Gristó Matildo Santillani. Se queda con la pelota. La experiencia del uno. Lo vio incómodo a Álamo para esa pelota. Le dijo, deja, vive, temía. Y se quedó con el uno. Pizarro falta. Buen partido del número 9. Leo Pizarro le cometieron la falta. Y tiro libre para San Lorenzo Alberto. La tiene. No tiene amarilla. ¿Y el cuantos? La tiene amarilla. Curio. Tiro libre para San Lorenzo. Federico Nieto. Va Federico Nieto. Luca Luna. Levanta. Muy bueno para Federico Nieto. Para Pizarro. Llegando el jugador de Santa Rosa. La pierde. La recupera Luna. Luna. Para Pizarro. Viene Pizarro. El remate al arco desviado. Aquí 35 minutos de este segundo tiempo ganando San Lorenzo por 1 a 0. Y fue bueno el trabajo de Luna. Colaboró mucho en la recuperación de la pelota. Y también tuvo muy buenas asistencias. Además de aquella magistral ejecución del tiro. El remate de Néstor Marcado desviado. Hay salida para Santa Rosa. Mientras, ¿quién se prepara? Va a cuidar el resultado Daniel Paz. Sí, Alberto. Ahí está el número, Colomar. El cambio en San Lorenzo. Muy aplaudido Leo Pizarro de buen partido. Ingresa el número 13, Alejandro Rodríguez. Con la pelota Santa Rosa. Está empatando Rioja Juniors. Y con este empate Raúl clasifica. Pelotazo que viene por el medio. Atención. Vamos a ver bozos de los protagonistas. Tanto en Aymogasta como así también aquí con San Lorenzo. A prepararse Alberto. Vamos a seguir con toda la cobertura del fútbol. Viene para Contreras. Contreras con este pelotazo de espalda. Buscándolo a Federico Nieto. Corre Federico Nieto. Sale Orellana. Ahora la tiene Carrión. Que rol penal. Jairo Carrión. Le atojó bien Matildo Santellán. El 1 es San Lorenzo. Golpe de cabeza. Y le queda Pedro de la Vega. De la Vega no pudo con Juan Navarro. Quita Juan Navarro para Luna. Lucas Luna con Francisco Nieto. Va Nieto. Viene para Luna. Falta. Tiro libre. Tiro libre para Santa Rosa. Del 2. Tiro libre para Santa Rosa. Salas y también Quinteros. Lesionado está Francisco Nieto. Atención. Santa Rosa. Viene el centro. Viene el centro. Golpe de cabeza de Alejandro Rodríguez. Vio la pelota en Federico Nieto. Falta. No dice el árbitro. Sacando. Ariel Bazán. Y se viene la contra. Jonathan Contreras. Arranca Jonathan Contreras. En tensión. El pase viene para Mercado. Mercado. Llegó justo Salas. Cuando se venía Mercado. Era una linda punta. Faltó precisión allí en la última fase. Que le permite claramente a Santa Rosa salvarse. Y una nueva caída. Quinteros. Llega Francisco Nieto. Pelota afuera. Lateral para Santa Rosa. 39 minutos. El público de pie aquí en el sector de Platea. Sí, señor. Porque está bien. Y hay una sancionada también fuerte de parte de la gente de Santa Rosa. Jonathan Tanguía. Carrión Tanguía. Valdíez. Apertura para el sector derecho. Y se viene Carrizo. Atención. El centro. El centro. El centro. Para Rodríguez. El uno. Matildo Santillani se queda con la pelota. Recibe los aplausos. El uno. Alberto Naimo Gasta. Tranquilo, Pacho. Tranquilo. Tranquilo. Se viene San Lorenzo por el sector derecho. Viene Jonathan Contreras. ¡Ay! ¡Tremenda falta del 3! Tiro libre para San Lorenzo. Una falta descalificadora realmente. Ahí de frente a línea. La decisión es un solo color. El rojo, papá. ¡Tiro libre para San Lorenzo! ¡Ahí está el delano! ¡Tiro libre! ¡Muy igual Kikilo! ¡Soy igual Kikilo! ¡No le! ¡Iki lo hace! ¡Pegaba vos! ¡Soy igual del caballo! Impulsado el 3 de Santa Rosa Atención, viene el centro Se pasaron todos y se viene Federico Nieto Para el sector izquierdo, no pasó el peligro Viene San Lorenzo para buscar el segundo gol Álamo la bajó y sacó el defensor de Santa Rosa Quien se fue expulsado, Raúl El 3 de Santa Rosa En los últimos minutos Clasificado San Lorenzo Que está ganando su partido 1 a 0 Hasta el momento clasificándose Rioja Juniors Con este empate, el relato de Jorge Alberto Nieto Adelante Naimo Gasta 42 minutos Lateral para Santa Rosa Contreras Mercado Contreras Va Jonathan Sigue Jonathan Contreras Lucas Luna que marcó el golazo de tiro libre Intenta un caño Bazán Pelotazo de Bazán Pelotazo de Bazán La recupera del hacha Juega por el sector izquierdo para Quinteros Se viene Quinteros en la mitad de la cancha Carrizo levanta Nieto de cabeza Para Luna Contreras Contreras Valrata Valrata Jonathan Contreras Se viene el equipo de Santa Rosa Bien por Francisco Nieto Entrega mala hora Del hacha Del hacha Va del hacha Ganando San Lorenzo por 1 a 0 Estamos en los últimos minutos por zona deportiva Del hacha Carrizo Tanguía Viene Tanguía Bazán Bazán Pelotazo para Contreras Se viene Jonathan Contreras Para el segundo El remate Al arco Tapo el 1 Orellana Le faltó convicción A este jugador Luego de ganar Siente el choque Del defensor Se desestabiliza Pero también le faltó Esa confianza Esa seguridad Para terminar una acción Al ataque Remate débil Que termina en las manos Del guarda Meta visita 43 minutos Viene Santa Rosa Para el sector izquierdo Con Carrizo Ahora por el medio Con Carrión Juega para Tanguía En la mitad de la cancha Tanguía Pelotazo Gritó Matildo Cubre Caruli Bazán Finalmente Bazán Bazán saca la pelota Para el sector izquierdo Con Federico Nieto Se viene Federico Nieto Para el sector izquierdo Pelotazo Para Mercado Habilitado Va Néstor Mercado Se viene el Chivo Mercado Para el segundo Va Mercado Por arriba Carrión Carrión con la pelota Por el sector De hecho juega En dirección de Rodríguez Rodríguez con la pelota Y la quita Muy bien Luna otra vez Luna Llega el defensor De Santa Rosa Entrega mal Y le recupera Mercado Va el Chivo Mercado Con la pelota Caño Sigue Mercado Va al piso Falta Falta ahora de Mercado Tiro libre para Santa Rosa Va a terminar el partido 46 minutos Andrés Le doy tiempo Lo buscamos a Dante En Chilecito Porque está jugando Tesorier Y frente a Independiente Y la pelota La tiene San Lorenzo Con Juan Navarro Casaca número 5 Juan Navarro Para Federico Nieto Federico Nieto Pelota al pie Con los aplausos Para el volante central De San Lorenzo Falta Tiro libre Viene Ariel Bazán Pelota en movimiento Tiro libre para San Lorenzo Un San Lorenzo Que ya le está poniendo El final 47 minutos Está ganando por 1 a 0 Está logrando la clasificación Está logrando el objetivo Festeja su parcialidad Aquí en cancha Pedro Camino Tiro libre para San Lorenzo Ramón Bazán Ya voy a estar con Alberto Línea directa Con Aimo Gasta Viene Bazán Levanta para Federico Nieto Federico Nieto Para Mercado Mercado está habilitado No va a llegar Mercado Pelota afuera Hay salida para Santa Rosa Raúl Gareca de la Fuente Sacando Orellana Viene la pelota Por el sector derecho Golpe de cabeza De Álamo Carrizo Pancho Nieto Pelota afuera Lateral para Santa Rosa Con un golazo de Lucas Luna San Lorenzo Gana su partido Por 1 a 0 Y Lucas tiene la pelota Ahora va a llegar Gerardo Álamo Dejó para Ramón Caroli Bazán Pum para arriba Caroli Bazán Buscando la Mercado Llega Ávila Ávila Pelota Que Muene Viene por el sector derecho Y se viene Santa Rosa Para Rodríguez Marca Bazán La pierde Se viene Rodríguez Va Rodríguez Pelota al córner Córner para Santa Rosa Y ya sobre el Cinco final Es la última pelota Del partido En favor del equipo Visitante Que se tiene que escutar Desde el sector derecho Tiro libre de esquina Entonces Si Raúl Tenemos 49 minutos Hay córner Para Santa Rosa Sector derecho De la cancha Última pelota De la tarde Todos En Lorenzo Para defender Solamente Mercado Para jugar De contra Viene Santa Rosa Viene el centro Atención La pelota Dentro del área Le queda Ávila Ávila dejó Para Carrizo Va Carrizo Atención Sacó la pelota Rodríguez Y se viene la contra El árbitro Marcó el final 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 del partido Ha ganado San Lorenzo De Vargas Con un golazo De Lucas Luna San Lorenzo Uno Santa Rosa De Almogasta Cero Es todo Todo Festejo De los hinchas De San Lorenzo Clasificado A la siguiente ronda Usted lo ha vivido Por la red Y zona deportiva Ganó San Lorenzo Uno a cero Clasificación Combo completo Muy bueno todo esto Sí Muy bueno Como vos decís Lo importante Que se pudo clasificar Que era lo más importante Era el primer objetivo ¿Por qué salió Tassi tan duro Tan difícil? Era sabido Sabíamos que Bueno Más allá de que Tenemos un rival Sin posibilidades Sabíamos que No venía a generar nada Y bueno Hicieron un buen Un buen partido Y obviamente Nos costó el doble Tenía como para aumentar No pudieron No estuvieron fino También eso Sí No estuvimos fino Como vos decís Pero bueno Lo importante Que se ganó Se clasificó Y vamos a Seguir trabajando Para afinar Todo eso Que vos decís Y bueno Prepararnos Para lo que se viene Martín Paso Dice que te enseñó El tiro Así dice Martín Sí Sí Un buen profesor Entonces Vení negro Yo te elegí La figura de la cancha No sé qué eran Los muchachos Allá arriba Pero te digo Hiciste un partido Muy inteligente Bien ubicado Tanto en el arranque Después cuando te cambiaron De posición Volviste otra vez Al puesto Natural tuyo Pero metiste todo Corriste mucho Había que jugar Este partido De esa manera Juan Sí No quedaba otra Había que dejar todo Pero la verdad Es que esto Es fuerza de todo El equipo Que trabajó duro Durante esta pretemporada Y bueno Creo que hoy quedó Plasmado Que somos un equipo fuerte Que quiere Quiere luchar ¿No? Hay que asegurar Los partidos Digo 1-0 Se termina sufriendo De esta manera Juan Sí Parece que Si no sufre No se gana Pero sí La verdad Hay que asegurar Tuve como tres manos a manos Para opciones muy claras De convertir Y no pudimos Pero hay que Seguro vamos a trabajar La semana Para poder resolver mejor Que ahora van a esperar Terminaron primero Tienen tiempo para recuperar Y todo lo demás Digo un poco más tranquilo esto Sí Este triunfo Nos da tranquilidad Para la semana Para poder trabajar tranquilo Y preparar Los partidos Que nos quedan No No sabemos dónde Pero seguro Lo vamos a hacer Tratarse de la mejor manera Felicitaciones Juan Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!